¿Cómo están? En este video les quiero hablar acerca de BitGet. BitGet es un exchange que yo utilizo para hacer trading con criptomonedas. Hago trading de futuros y trading en spot. El tema que ahora muchos de la comunidad me están preguntando acerca de BitGet. No quieren operar acá adentro porque ahora BitGet te pide sí o sí que hagas la verificación KIC. Es decir, si vos querés hacer trading, ya sea en spot o en futuros dentro de BitGet, tenés que verificar tu cuenta. Y mucha gente que vive en Argentina me está preguntando lo mismo. Si vale la pena poner una foto del documento para hacer trading en BitGet. Y la verdad es que no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque BitGet te pide verificación KIC, pero es un exchange que está en Asia. Asia no tiene relación con la FIP, no tiene relación con la mayoría de países acá en Occidente. Entonces, yo vengo haciendo trading en BitGet desde sus inicios. Me parece un broker excelente. Ahora, la única traba es que nos están pidiendo verificar nuestra cuenta. Le digo, esto es simplemente para que vos demuestres que sos una persona real, para demostrar que no sos un bot, para demostrar que sos real, que pones tu documento. Y también para ver de dónde sale tu dinero. Para tener ciertas medidas BitGet, regulatorias, bueno, tiene que pedirte a vos un nombre, apellido y una foto. Pero es básicamente para eso. Para saber que sos una persona real, que no estás lavando dinero. Pero si sos de Argentina, España, Chile, Colombia, Perú, desde cualquier país vas a poder utilizar BitGet, este exchange de excelencia, sin problema. Yo soy una persona de Argentina, estoy utilizando BitGet, tengo varias cuentas, fondeo con UCDT y hago trading con Bitcoin, Ethereum y una gran variedad de monedas. Vuelvo y les repito, si son de Argentina o países de Latinoamérica, no tengan miedo.